Aquí no termina la fiesta de la delincuencia, aquí comienza la nueva fiesta de los violentistas y de los delincuentes amparada por el gobierno con estos indultos y a espaldas de una mesa de seguridad en que la ministra del interior se apresura a que lleguemos a un acuerdo. En estas condiciones no se puede llegar a ningún acuerdo frente a un gobierno que le hace exigencias el Partido Comunista, es decir, este es un gobierno rehén de la izquierda radical que le impone estos indultos. Yo pregunto, ¿hay algún indulto para un ex carabinero? ¿Para un militar? Ninguno, esto es para la izquierda. Y en estas condiciones, si el presidente quiere llegar a acuerdos y la ministra del interior, esos acuerdos se van a desvanecer por sí solo porque no estamos para estos juegos de el gobierno poco serio.